Basta ya de golpear al Atlántico y a Barranquilla. Fuerte reclamo del representante Modesto Aguilera al gobierno Petro. En la plenaria de Cámara de Representantes, el congresista Modesto Aguilera de Cambio Radical dejó una constancia sobre los golpes que ha recibido la región Caribe, especialmente el departamento del Atlántico y su capital, la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con Aguilera, el Atlántico recibió otro golpe certero del gobierno nacional, que vendría siendo el cuarto desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia. Quiero dejar una constancia en nombre de los atlanticenses. Al departamento del Atlántico le toca vivir otro golpe certero por parte del gobierno nacional. Es el cuarto que recibimos nosotros. El canal del dique, las tarifas de energía, los Juegos Panamericanos. Pero este sí es un golpe que nos va a dejar muy preocupados, inclusive a parte de los municipios de Bolívar, dijo Aguilera. El representante habla de la resolución 1729 del 2023 del Ministerio de Transporte, con la que cobraría valorización a los predios que se encuentran en el corredor entre Cartagena y Atlántico, afectando a municipios como Puerto Colombia, Piojo y Juan de Acosta. Ese no es conveniente. Es una medida equivocada por parte del gobierno, dijo. Asegurando que mientras piden inversiones para fortalecer el turismo al presidente, nos viene a cobrar ahora valorización a todos y cada uno de los predios que están en ese corredor. Gracias. 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 Gracias.